Cada septiembre las autoridades de transporte y seguridad vial conmemoran el Día del Ciclista. Y es que desde el 2015, por decreto legislativo, cada 19 de septiembre se celebra el Día Nacional del Ciclista Salvadoreño. La actividad de esta mañana la estamos realizando en conmemoración del Día del Ciclista, el cual se conmemora cada 19 de septiembre, que cae el día de mañana. Nosotros estamos realizando actividades a nivel nacional, promoviendo el respeto al ciclista, pero también brindando algunas charlas a los ciclistas de centros escolares de diversos lugares del país, para poder contribuir a tener menos víctimas de sinestralidad vial. Si no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, porque aquí tenemos otra calla vial. Para este día, los alumnos del Instituto Nacional de Nueva Concepción fueron los electos para recibir charlas sobre las señalizaciones viales y además ponerlas en práctica. Ese día acá en el Instituto, gracias al FONAT y al CONAVI, que es el Comité Nacional de Seguridad Vial y la PNC, tenemos una actividad que nosotros llamamos actividad lúdica, que es aprender haciendo. Entonces, gracias a ellos se ha instalado un circuito en el que ellos están aprendiendo las diferentes normas y reglas de tránsito que deben cumplir como ciclistas. Dado que la institución acá tiene más de 150 estudiantes que viajan en bicicleta y pues están llamados a respetar las reglas de tránsito también y a respetar a los peatones. Bueno, he aprendido como lo más básico sobre los colores del semáforo, donde el rojo es para detenerse, el verde es para avanzar, el amarillo es para precaución. También nos han enseñado como la manera de la distancia que tenemos que guardar. Además de la celebración del Día del Ciclista, lo que se busca es concientizar a los futuros conductores, tanto de automotores como de cualquier otro tipo de transporte. Es que de lo que se trata es que al joven, al niño o niña, concientizar de que las calles son muy peligrosas. A través de una señal de tránsito puede ser mucho lo que es una diferencia. Si hoy sabemos en el día hay muchos accidentes porque el conductor no respeta la señal o porque el peatón no utiliza la pasarela, el pasajero a veces aborda el autobús en cualquier lado sin una señal que no sea indicada. También es importante que los conductores recuerden respetar siempre las leyes de tránsito y es que en los últimos días los accidentes han incrementado dejando como resultados lesionados, así como también pérdidas fatales, tanto a nivel nacional como departamental. Sí, correcto. Fíjese que a nivel nacional los índices están bastante elevados y Chalatenango pues no escapa a ello. Razón a eso pues tenemos un incremento de lesionados casi, casi de 200 lesionados en lo que va del 1 de enero a esta fecha y los fallecidos pues andan rondando ahí cerca de los 40. Con imágenes e informe de Melvin Alas para CN Noticias. ¡Gracias!